Y bueno, llegamos el sábado a la tarde, bajamos un poco de material para ir replanteando el escenario y ahora trabajamos todo el domingo, todo el lunes, todo el martes, hoy miércoles ya tenemos planteado todo es subir el techo nomás una vez que venga la gente de pantalla, sonido y luz y ahí levantamos esta noche, si Dios quiere, el escenario a 12 metros de alto. Bueno, ¿qué se consideran, digo, viendo el terreno, los espacios, cómo se tiene en cuenta la parte técnica? La parte técnica, acá tenemos que ver todos los variantes de vientos, de lluvias y demás. Peso, tenemos contrapesos en cada punto para contrarrestar el viento o lluvia que venga. Y después da todo el lonado de tal forma que el show se pueda hacer normalmente. Bueno, se prevé que en principio no habría lluvia, esa es una ventaja, ¿no? En buena hora, gracias a Dios. La cuestión climática siempre tiene en cuenta ustedes todo. Sí, sí, totalmente, ese es un factor muy principal para nosotros, eso es fundamental. Más allá de que nosotros le hacemos un piso al escenario existente de 30 centímetros para que si alguna lluvia se maneje por abajo y nosotros, el artista en este caso, trabaje normal lo mismo. Bueno, ¿trabajar en el Yocabil para este festival ya cuánto tiempo lo viene haciendo, en cuánta experiencia tiene de esto? Y yo este es el sexto Yocabil que hago, quinto seguro, no quiero mentir, pero sexto creo que son 5 o 6 años, gracias a Dios, que estamos acá. ¿Qué se dice de este Yocabil? Es espectacular, lo tengo como propio, a pesar de que soy de Córdoba, lo he arraigado de tal forma para que, bueno, que salga bien, que es lo principal. Bueno, ¿se satisface cuando al finalizar esta presentación el festival dice muy buen lugar, muy buena estructura, todo eso? Sí, totalmente, el tipo de gente y demás de acá es, yo muchas veces valoro muchas cosas y la gente, más allá que pongamos a tener un buen equipo, un buen sonido, también prevalece la persona que viene acá en cada punto, en cada sector de trabajo. Bueno, ¿cuántos obreros hay operarios ahora en estos momentos? En estos momentos hay 9, 10 operarios, pero en total somos 20, 22. Y el trabajo es todo el día. Todo el día y hoy, más que todo hoy, mañana, mañana tenemos la prueba, anoche, los invito a que se arrimen, a escuchar y a ver cómo vamos a hacer una parte de lo que va a ser el show. Ustedes son una parte de todo el escenario, ¿no? Por falta de luces, sonido y demás. Exactamente, esos sonidos y luces vienen esta tarde, esta noche. Empezamos a poner algo, mañana continuamos y a la tarde, noche, hacemos la prueba, como si fuese un show. ¿El evento está garantizado entonces? Sí, al 100%, gracias a Dios, con el clima y con toda la puesta que estamos haciendo, creo que tenemos que andar muy bien. Muchas gracias.